El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, adelantó que van por la clausura definitiva del antro grecolatinos, tras los hechos violentos ocurridos este fin de semana en las inmediaciones de este lugar. Y claro, ordené el día de hoy al director de comercio que me inicie la ruta de la clausura definitiva. El edil destacó que al interior del antro se encontraron ocho menores de edad en estado de ebriedad, además de que se registraron dos personas heridas y tres más detenidas. Sí habían consumido alcohol, pero tenemos información que adentro del greco pasan muchas otras cosas inmencionables, yo no las mencionaría, porque no tengo evidencia, solo tengo testimonios, pero yo creo que ya es tiempo de poner un alto ahí. Sobre los menores de edad, indicó que fueron entregados a sus papás alrededor de las ocho de la mañana en la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes. Pudimos entregar a los adolescentes a sus papás, pues se entregaron como unos siete, ocho, hasta las ocho de la mañana, nueve, incluso fue ante el Museo Público, porque tuvimos incluso un caso, un caso de un menor que no están aquí sus papás, o sea, estaba totalmente solo, el mes pasado cumplió 16 años, o sea, jovencito, estaba golpeado adentro del greco. El alcalde destacó que se han encontrado otros antros, los cuales también se han visto con conductas no acuerdas a los reglamentos, los cuales tienen una conexión cercana al greco-latinos. Con edición, Luis Ustaita, Cristian Álvarez.